El Ciudad de Estepona Infantil Femenino jugará este fin de semana en casa su último partido de liga contra el Cuevas de San Marcos. Un partido difícil ya que el Cuevas es segundo en la clasificación de la segunda andaluza con 31 puntos y el equipo esteponero cuarto con 28. Este partido será a las 10 de la mañana en el campo San Fernando. El objetivo en esta categoría femenina se ha cumplido según el club valorando muy positivamente la temporada. Además el domingo a las 12 y cuarto en el campo San Fernando se rendirá homenaje antes del partido del infantil masculino al niño Gabriel Cruz asesinado en Almería. Las madres de los jugadores llevarán camiseta blanca con la imagen de un pez por el apodo de pescaíto con el que le llamaba a su madre. El club deportivo estepona fútbol base tendrá tres partidos el sábado en el campo San Fernando. A las 10 y cuarto el cadete de cuarta andaluza contra el Mijas. A las 11 y media el cadete A contra la Unión Manilva y a las 5 de la tarde en cuarta juvenil Estepona San Pedro. El domingo a las 6 y media el infantil de tercera recibe al Vázquez Cultural. Y el club deportivo esteponense afrontará cinco partidos en el estadio Francisco Muñoz Pérez el sábado. El cadete contra el Mijas Las Lagunas a las 8 de la tarde. El segundo infantil a las 6 contra el Orín de la Torre. A las 4 y cuarto dos partidos de Alevines contra el Cortijillo Bazán y contra el Costa Unida. Y en Prebenjamín Esteponense Peña a los compadres a las 10 de la mañana.